¡Poder, poder! ¡Poder, poder! ¡Poder popular! ¡Poder! Bueno, hoy estamos acá en la Esmumalá con otra iniciativa más. Es una actividad a nivel nacional. En esta actividad se llama Alberto se agota el tiempo, referiéndonos a que no se ha presentado todavía el proyecto para legalizar el aborto. Hemos hecho una carta al presidente en donde planteamos que si bien entendemos la situación económica y social que estamos viviendo por la pandemia del COVID a nivel mundial, creemos que es necesario que se trate el proyecto este año. Sabemos que para el año vamos a tener años electorales y que va a ser muy difícil que este proyecto llegue al Congreso. Nos han planteado que no es algo urgente, pero para nosotras es urgente porque las mujeres siguen muriendo en la clandestinidad. 40.000 internaciones por graves situaciones en las que llegan las mujeres, inclusive que se terminan muriendo. El aborto clandestino se va a caer, se va a caer. El aborto clandestino se va a caer, se va a caer. Aprueben este proyecto que sea ley, que sea ley. Aprueben este proyecto que sea ley, que sea ley. Hemos visto los comunicados que han salido del presidente de la nación planteando que va a cumplir esta promesa de la presentación del proyecto del aborto y la verdad que esperamos que sea así, ¿no? Estamos ya en noviembre, que ya nos queda muy poco, se nos está terminando el año y nosotros queremos el aborto y que sea legal. Sabemos que va a ser una discusión bastante dura, ¿no? Lo hemos visto en el 2018 y esperamos que esto también sea tomado en cuenta, ¿no? De millones de mujeres que hemos salido a la calle a pedir la legalización. Nosotros vamos a seguir con estas iniciativas todos los miércoles a nivel nacional hasta que nos digan que el proyecto va a ser tratado en el Congreso.